Y a partir de hoy la Escuela de Policía Simón Bolívar nos presenta una sección muy especial con el Coronel Flores y su amigo Pancracio para enseñarnos normas, principios y valores contemplados en el Código de Policía. Hoy veremos el consumo de alucinógenos. Hola, hola, hola. Muy buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Pancracio Duro. Pancracio. ¿Cómo estás? Señor, usted es el señor policía Olé, Olé, Olé. Olé Isquenio. Ah, Olé Isquenio. Eso. Es que yo tenía una duda. Ajá. ¿Se la puedo preguntar? Por supuesto. Sí. Es que lo que pasa es que en mis tiempos, yo me acuerdo que en mis tiempos, esos señores, esos viciosos, ustedes y los policías llegaban y se los llevaban. ¿Y qué pasa ahora? Pues Pancracio, lo que pasa es que la norma ha cambiado. Hoy día a la persona que consume estupefacientes se le considera como enferma y no está la policía para llevar a esas personas con una enfermedad a un calabozo o a un sitio de reclusión. Por supuesto, pensando en la convivencia pacífica entre todos, el nuevo Código Nacional de Policía establece lo que el policía debe hacer con la persona cuando consume estupefacientes. Entre otras cosas, incautar la sustancia, ¿cierto? Imponerle una multa para lograr que la persona entienda que está fallando frente a su aspecto social. Pero no es de llevar a la gente a golpearla o de cogerlos y llevarlos a los calabozos. Eso no funciona así, Pancracio. Ay, pero es que yo veía que anteriormente lo subían en la bola. Yo te decía a mi novia, vamos allá en bola. Oigan, ese carrito que ustedes tenían. ¿Y cómo le parece que hoy en día uno antes ve que ustedes llegan, se lo quitan, pero no se lo llevan? Bueno, entonces, y no se lo están llevando. Y esos muchachos, ¿qué están haciendo pues con ellos? Claro, Pancracio. La popular bola tenía su origen en que las patrullas eran como una bola, eran redondas. Como mi cabeza. Peladas como la de Pancracio. Resulta que el Código Nacional de Policía establece hoy día unas conductas que son objeto de multa. En este caso, el consumo de sustancias de estupefacientes en vía pública son objeto de multa y no solamente objeto de multa, sino de incautación de la sustancia de acuerdo al decreto presidencial que fue lanzado hace dos meses. Entonces, ¿qué debe hacer la policía entonces? ¿Y qué deben hacer las autoridades? ¿Y qué deben hacer las familias? Las familias, buscar ayuda para que sus familiares, los que han caído en este flagelo tan terrible de la drogadicción, puedan salir de ese flagelo a través de ayuda social y psicológica. Pues, las autoridades, disponer hogares de paso y lugares para que las personas no solamente puedan bañarse, cambiarse y recibir ayuda de carácter físico, sino de carácter psicológico y de trabajo social. ¿Pero cobrarían? No, claro que no. Y la policía, lo que le corresponde es llegar a los lugares, hacer las incautaciones, aplicar las multas y conminar a las personas a que se retiren de los lugares. Ojo, no obligarlos, darle el consejo para que las personas se retiren. Yo sé que puede sonar a veces un poco extraño, pero no solamente es usando la fuerza que se hace entender a una persona que debe salir del consumo de sustancias. Es a través del apoyo social y de la aplicación del Código de Policía. Pero, de igual forma, así mismo lo van a aplicar no solo en los parques, ¿cierto que no? Sino en todos los sitios donde haya consumo. En los lugares donde haya consumo, las personas no pueden consumir en la vía pública, cerca a los colegios, el distrito de policía número 2 y todos los muchachos que están aquí en el distrito de policía Tuluá están haciendo un trabajo magnífico de incautación cerca a los colegios y se está trabajando en temas como qué, por ejemplo, la persona no puede pagar la multa, listo. No puede pagar la multa, vamos a hacer trabajo social en los parques. A recuperar los parques, a platear como decíamos en el tiempo. Y a recuperar los lugares donde mismo están yendo a consumir. Eso es una sanción de carácter social, pero que ayuda a las comunidades a mejorar los entornos. O sea que usted me está diciendo, oiga, jovencitos, párenle en bolas. Usted me está diciendo que el que observen, piquen, lo cojan, por ahí consumiendo, le cobran multa. O si no, puede hacer trabajos sociales, ¿sí? ¿Es cierto? Es cierto, pero el que no haga ni una ni otra cosa, o sea, le pongan la multa y no vaya, no asista a los trabajos sociales o a la resocialización, va a tener problemas cuando pida constancias como, por ejemplo, para obtener un puesto público, constancias de que no debe multas a los municipios. ¿Qué, qué, qué? Yo tengo muchas multas. Mira a ver, pancrasos, si no, no le dan trabajo. Ay, 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 y a mí sí me dan trabajo. ¿Ya les puedo ayudar? ¿Cómo les puedo ayudar? Yo como ciudadano. Vea, primero lo que está haciendo usted, venir y preguntar a la policía qué sucede. Eso es una gran ayuda. Segundo, ayudar a la comunidad a que hagan ejercicios de reflexión sobre el consumo. No es solamente despreciando al consumidor como se logra evitar que otros consuman, extrayendo al consumidor a que deje el consumo. Si lo logramos, él, después resocializado, puede, desde su experiencia, contarle a los demás por qué no se debe consumir. Pero el famoso tema del desprecio social es lo que a nosotros como sociedad nos crucifica. Porque las personas no pueden ser despreciadas ni por su credo, ni por su raza, ni por su condición social, ni por sus enfermedades. Lo que nos toca es educar desde pequeños, la educación desde el hogar, la educación preventiva, el trabajo de policía en el cumplimiento de las leyes y en los colegios, el trabajo juicioso de nuestros maestros, hacen que la sociedad es mejor. Oye, señor Elis, Elis, no, me han leído flores. Sí, me he leído. Vea, muchas gracias. La verdad que yo tenía una duda y yo era un poquito en el pavento en eso, porque yo creía que había las que pegarles, meterle su garrotazo para que negricio, pero yo aprendí que con la educación es mejor la prevención. Muchas gracias, señor policía. Así es, panqueros, y para todos lo mismo. No siempre el castigo es lo que hace que la persona cambie. Muchas gracias.